Allí están todos los muchachos, llega Carlos, la víctima, Carlos Sánchez, ahí está, entrando. Cualquier cosa la abuelita está durmiendo arriba. Sí, mamá. Y si no, arriba de la mesa de la cocina te dejo el número de teléfono de donde estamos. Llega. Bueno, vaya. Bueno, vamos, vamos que ya saque el auto. Chao, mi amor. Chao, pa. Le doy un ratito si querés. ¿Qué vamos a trabajar? Pero nunca cuesta en mi tarde. Y bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos casamos. ¡Vamos, Pablo! Y ya lo hacen subir a Carlos, ¿eh? Muy bien. ¿Querés hacer un poquito? Vea. Ya la cancó. Empieza un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! Empiezan. ¡Uy! 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 Y le piden que cuente un chiste. Bueno, los tucumanos y los santiagueños se quieren mucho, ¿no? En la ruta que hay, viste, de Santiago a Tucumán, de Tucumán a Santiago, la misma ruta, cuando llegás al límite de la provincia hay un cartel que dice, bienvenido al Jardín de la República. Pasás el límite, te das vuelta y la misma cartel dice, jodete, vas pa' Santiago, ¿eh? Llegan los que tiran los cuchillos. Otra vez lo quieren hacer subir. Tercera vez que va al escenario. Está tenso, ¿eh? Bueno. Le dice que sabe lo que hace. Se los va a tirar en serio, mirá. ¡La cara! ¡La cara! Mirá la cara, se los tira en serio, mirá la cara de Carlos. Se los tira en serio, está loco. ¡Apártelo, no te va a tirar en serio! ¡Tiene que ir a la cara de Carlos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una capuchita mejor Preparado Le ponen la capucha ahora Bien Ya pasó, ¿eh? Como lo tocan, ¿no? ¿Vos sabés que no hay cosa de soporte? A menos que me toquen el pelo Y este acá rastro y este me atían ¿No? ¡Glado! 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 ¡La Torre Humana! Empiezan a saltar los muchachos. Hay acróbatas de verdad, hay acróbatas nuestros acá. Mirá la cara de Carlos. Ahí va el bicho, uno de nuestros actores. Medio mareado sale, mirá esto, mirá. Siguen saltando. No, mandala la c*** a su madre. Yo ni subo, yo no hago el c*** de puta. Ya no quieren subir más, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Mirá, mirá esto, mirá esto. No, mirá esto. No, 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 estamos haciendo el espectáculo. No, 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 en serio hay que seguir. No, 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 no. No, 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 no. Mirá, 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 mirá. Sube Carlos. Parate y hacemos, con la mano así, agachamos, pasa. Nos paramos, pasa. Pasate, que nos ponemos de su palabra. Dale. Mirá, mirá, mirá. Lo hacen subir a la... No nos apuremos, ¿eh? Cuando yo te digo, arriba... El primero pasa por arriba y el segundo... El primero pasa por abajo y el segundo pasa por arriba. Ahí vienen los muchachos. Uno va por arriba. Ahora uno va por abajo. Ahora uno por arriba. ¡Vamos! ¡Eso! Mirá. Y él escucha... ¡Una vez más! 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 ¡Una más! ¡Ya está caliente! ¡No! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Él no sabe mucho de acrobacia! ¡Vamos! ¿Podés invertir para acá? ¡Lo agarraron para una más! ¡Yo voy tercero para asegurar! ¡La pirámide humana! ¡Él! ¡Él! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar hacerlo bien! ¡Elle no sabe nada! ¡Vamos los hombres! ¡Vamos los hombres! Ahí va Carlos en el medio ¡Le empiezan a subir acróbatas! ¡Venga! 3, 4 Eso, vamos Vamos al otro Ahí está Carlos, 5 Uy Dios 6 Aguanta Uno más 7 7 Firme, firme Firme, arriba Arriba Uy la cara Vamos a intentar una vez más Vamos a intentar una vez más Vamos a intentar una vez más No, no, va Pará, pará Se fue, se va Te están esperando, hicimos la función para vos No te vayas Claro, claro Carlos Saludemos a chicos La mami Saludemos a los pibes por lo menos Chau Pero hacernos por los pibes por lo menos saludemos a los pibes Saludemos a los pibes no tiene nada que ver Saludemos a los pibes no vamos Dejá que me ha saludado a los pibes por lo menos No, pero no seamos por lo menos No seamos lo que nos dicen Nos dicen subimos al borgo que sabe de acrobacias o subimos No es culpa nuestra Pero si ustedes no existen haciendo acrobacias Acá te cuadra de No, no soy yo pero por lo menos no juego a la gente La cara del car Y desde acá se lo vamos a decir Se lo decimos a la una Qué calentura A los dos A los tres Estaba tan caliente que no lo escuché Qué caliente estaba Estaba tan caliente cuando dijeron No lo escuché Estaba loco Quería matar a alguien Muy bueno Santito A donde está la cámara ¿Alá? 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 Nunca habías caído gordito Siempre viniste zafando Yo le digo a Dolomu que había caído dos veces Ahí tenés la cámara ya Decirle lo que quieras a Marcelo Bueno espero ligarme un viaje a Miami La p*** que te... ¡Gracias!